Noche con amigos, corre la sal, corre el vino Yo corro detrás de todo, no me resisto a doblar el codo No te asustes tanto mujer, esto pasa siempre Yo no soy tu suerte mejor, somos diferentes La compañía hasta la salida, no fue muy larga la despedida Ella se fue y ese no era el trato, y aquí la fiesta da para el rato Y en paz se alejaba el amor, me quedé brindando salud Y en paz se alejaba ese amor, me quedé cantando Y entre las calles desiertas, voy buscando una respuesta Y no tengo nada, ¿qué le voy a hacer? Falló la noche, se hizo de día, se acabó lo que yo tenía Vieron el vaso, no queda nada, y encima el sol me pega en la cara Mientras se alejaba el amor, me quedé brindando salud Mientras se alejaba ese amor, me quedé cantando ¡Gracias! Testialmente te quedaин Federal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!